Bueno, eso de cortar el rabo se me ha dado bien fácil, ¿ah? Porque ahí presté atención. Buscar entre las articulaciones y ¡sa! Paciencia, paciencia, porque no se ha enseñado cómo cortarlo. Así que vamos a recordar que no cunde pánico. ¿Alguien podría cortarme eso porque me da miedo? ¿Qué, amiga? ¿Qué? Esta parte gruesa. Yo llegué hasta acá. Ya, voy a usar tu cuchillo porque no se puede caminar con cuchillo. No, toma. Y va acá, despacio. Bueno, acá creo que es. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está. Gracias. De nada. Ay, Jaco, lo hizo una. Bien, bien, Jaco. Bien, me gustó, me gustó. Vamos con juez, con juez. Ay, mi cuchillo no. Leila, mira. ¿Ah? ¿Cómo cortarías esto? Ven, 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 mi rey, ven. Busca acá. Toca primero para enseñarte, toca. Toca ahí. ¿Ya? ¿Ves? Ahí una parte clave. Ya. ¿Ya, papá? Gracias. Acá, quítale esto, un poquito, quítale esto. Bien. Un poquito. Has cortado bastante expresas. Besito. Gracias, mamita. Vaya, vaya. Lo dijo el profesor, lo que pasa es que no estás atento. Acuérdate para siempre, ¿eh? Primero toca, aprieta y corta. Ah, primero toco, aprieto y corto. Ya no quiero más jugar, ya. Juliño. Acá está, ya son dos dedinhos. ¿Por qué me corto acá, Ra? Ya tengo dos dedos cortados. Ya, pues. Yo me veía con ella. Para mí era una estrella. ¿Cómo puedes querer cantar? La presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó. Le gustaba mi sonrisa. Mientras Brenda Carvalho intenta cortar ese rabo sin cortarse el dedo, Brenda. Ya te cortaste nuevamente. El homenaje a Juliño no para, Brenda, pero ya para, ya para de cortarte. Ya basta, ¿no? Ya basta de cortes. Bueno, yo les cuento a todos que quedan exactamente 70 minutos, señores. ¿Sí? 70 minutos. Me está bromeando. Escúchame, ¿cómo te has sentido ganando tu primer beneficio? Ay, que estoy emocionada después de tantas semanas. Este es un momento histórico, ¿eh? Obvio, por favor. Noche de Brasil, te ganas tu beneficio. Me tomé una foto. Solamente faltaría que estuviera Juliño aquí. Sí, que estuviera Juliño. Tú hubiera dicho Juliño si te hubiera visto ganar esto acá. Ah, me estaría tomando foto. Me estaría abrazando, dando besitos. Dando besiños. Besiños. Bueno, Brenda, tienes que hacer esto bien y salvarte la noche de Brasil. Sí, por favor. Ese es el mejor homenaje, el mejor besito que le puedes dar a Juliño es salvarte. Para estar en casa con él. Los besos de Juliño faltan acá. Su cariñito, su apoyo, su protección. Oh, señor. Leila Chihuán. ¿Cómo van esos rabos? Esos rabos dorándose. Bien, ¿ah? Tienen buena pinta, la verdad. Dijo dorar. Dorar es dorar. Sí, sí, sí. La verdad. ¿Alguna vez habías comido esto? Eh, pero rabo de toro. Rabo de toro. En España. Ah, caramba. Leila, te veo motivada, ¿eh? Sí, estoy tranquila. Creo que has estado haciendo tus sumas y restas, tus multiplicaciones y decisiones. Ya has dicho, acá yo me puedo salvar. Acá hay espacio para Leila Chihuán. No, no, no. Yo ya he visto el emprendimiento. Ah, ya. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es? Voy a llevarme a los mejores. Ya. De toda la temporada. Ya. Yo voy a poner al restaurante. Ah, ya. ¿Cómo se ha llamado al restaurante? Voy a poner a preparar a cada uno su mejor plato de la temporada. Ah, está muy bien. No, no. Esa es una idea brillante, Leila. Esa es una idea brillante. Así me gusta. Así me gusta. Idea de negocio. Ya está lista la idea de negocio. Todos conocidos, todos famosos. De aquí vamos a salir aprendiendo. Entonces, el mejor plato de cada uno estará en la carne. Santiago Suárez. El gran peláez. Oye, una consulta. ¿No se estarán quemando estos rabos? ¿Tú crees? O sea, ¿juzgar por el humo y el color de lo que estoy viendo en el fondo? Diría que sí. A ver. Cuidado que te va... A ver. Bueno. Pero ese colorcito, hermano, no sé qué decirte. A ti ese humito no te preocupa. Sí, no. O sea, a mí me preocupa, hermano. Cada vez sale más y más negro. Eso es quemado. De aquí y en la China. Peláez me pone nervioso, gente. No sé si lo hice en serio o lo hice de verdad. Pero si algo tiene de verdad, es que está saliendo bastante humo. Ahí. Ahí, pero igual dejas tu diamita baja para no tener que encender de nuevo. Claro. Bien, hermano. Eso se llama estrategia. Asco. Jaco Eskenazi, ¿qué te estás preguntando en este momento? ¿Qué lado de la cebolla es? Ya me... Muy bien. Eso es complejo, brother. Tienes el 50% de posibilidades de errado. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? No. Pero finalmente se voy en bruno. Bien, hermano. Así que... Mientras que no me corten esa parte del proceso... Eso me gusta. Uh, casi me llegó el dedo. Participantes, ya pasaron 20 minutos. Quedan 60. Vamos. Apúrense. Vamos, señores. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo andan? Bien, todo. Onda, 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 onda. De buena onda. Bueno, creo que acá tengo un poquito de ventaja porque es un plato brasilero que yo sé cómo es. Lo he visto, nunca lo he preparado, pero sí tengo esa ventaja. Es que nada, estoy aprovechando. Tengo que aprovechar, es mi momento, es mi único, no sé... No creo que se repita de nuevo un día de Brasil. Es que tengo que sacarme ese puntito. Mmm. Uh, gente, ya va avanzando. Eso es lo que veo, ¿ah? Con el aderezo. Ah, lo que pasa es que Brenda... Estuvo todo picadito. No sé si me salvaré, pero estoy trabajando bien y lo estoy haciendo bien. Al menos me quedo con la lección bien aprendida. Creo que todos tenemos posibilidades hoy en la cocina, así que simplemente que gane el mejor. Leila. Sí. El pimiento verde en brunoise. ¿Y es? ¿Con todas las cremas? Sí, sí. Métele con todo. Solo para confirmar nomás. Métele, métele, métele. Mientras Santiago Suárez ejecuta un corte de precisión. Cuidado, cuidado que te digo. Con este, con este pimiento verde, ¿cómo se llama este corte? Este corte es en juliana, pero voy a hacer en brunoise. Ah, no, esto es transformación. Esto no es corte de precisión. Esto es corte de transformación. Aquí el señor Suárez está transformando una juliana en un brunoise, señores. Mientras él hace eso, yo les cuento, y baila Juliana, qué mala eres, yo les cuento que quedan exactamente... Media hora. 40 minutos. 50 minutos. Ay, gracias. 50 minutos. Amigo Peláez, por favor, ven. ¿Qué pasa? Uy, 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 acá me agarras. Ese que encaje y al dos va, ¿no es cierto? Uy, uy, uy. Esta, esta... ¿Te acuerdas que yo siempre digo que acá prende hasta el que no quiere? Esta no la he aprendido todavía. El, el, el triangulito de la, de la olla presión al dos, ¿no? Eso, esa es. Al número dos, ¿verdad? Preguntar al compañero. Sí, dos, número dos apuntando al C2. Sí, ¿ahí? Sí. Dos. Está bien cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Quedan 50 minutos. Ya estás con el tiempo a las justas. Al límite. Si te... Si es muy poco caldo, igual aumenta un poquito de agua. Ya. Asegúrate, no se vaya a quemar. Buenazo, chef, gracias. Oído, chef. Es momento de meter todo a la olla. Si no, no me voy a alcanzar el tiempo porque tiene que estar 40 minutos desde que hace... Hola. ¿Cómo vas? Bien, ya como... Ya, estás justo con el tiempo. Entonces, necesitas empezar a meter todo esto y marchar tu aderezo. Un poquito de aceite, ¿no? Sí, un poquito de aceite y empiezas con la cebolla, con los pimientos, el ajito, el tomate. Todo eso ya lo puedes ir cocinando, pero apúrate, ya que te necesitas 40 minutos de cocción de esto y te quedan 50. Dios mío, ya. Vamos. Está bien, ya como vamos, vamos, vamos con fe, vamos con fe. Brenda. Hoy. Ya estoy haciendo el aderezo, ¿qué más hago? Ya puse todo acá. ¿El arroz? No, este, la carne, ¿en qué momento lo pongo? Ah, después que cocine el aderezo, ahí tú pones la carne. Ya, pongo la carne. Ya, ya la puedes poner y echar esto dentro y él va a cocinar todo. Participantes, quedan 40 minutos, 40 minutos, vamos, apúrense, 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 que es bastante tiempo, pero no les va a sobrar, vamos. En dos, ¿verdad? Leila, en dos, ¿no? En dos. En dos.